...de abierto contacto con Israel, donde está previsto que llegue el presidente de la nación... ...y que tenga importantes encuentros con dirigentes internacionales. La cobertura de todo noticias. Mar Dufar, ¿cómo estás? Hola Pepe, sí, ya es muy tarde acá en Jerusalén, me hace muchísimo frío. A ver, yo estoy parada sobre la calle Rey David, es una de las calles principales de Jerusalén... ...y sobre esta avenida están ubicados los hoteles más importantes de la ciudad... ...y donde se van a estar hospedando los presidentes que empiecen a llegar a Jerusalén... ...a partir de mañana la mayoría de ellos. Y justo enfrente, este hotel de cinco estrellas, que lleva el mismo nombre de la calle, King David Hotel... ...allí se va a hospedar el presidente Alberto Fernández junto con la delegación que lo acompaña... ...para participar de este quinto foro mundial del holocausto, por los 75 años además... ...en esta oportunidad de la liberación de Auschwitz, el centro de exterminio creado por los nazis... ...durante la segunda guerra mundial. Alberto Fernández tiene una agenda nutrida, mañana mismo apenas llegue a las seis y media de la tarde... ...está previsto que participe de la cena que ofrece el presidente de Israel para los líderes mundiales... ...esperan más de 40 presidentes y líderes del mundo aquí en Jerusalén. Es una cena que va a estar absolutamente cerrada a la prensa y ustedes ven que acá ya hay muchas vallas. Esto mismo va a suceder mañana en las inmediaciones de la casa de la residencia presidencial... ...y directamente esta avenida, la avenida Rey David, mañana va a estar cerrada al tránsito. Lo mismo va a pasar con muchas calles de Jerusalén. Se prevé además un refuerzo muy fuerte de la seguridad. Más de 10.000 policías están previstos para el operativo de seguridad que va a durar desde la noche de hoy. En realidad en la tarde cuando nosotros llegamos estas vallas ya estaban colocadas, la seguridad en el aeropuerto Ben Gurion era todavía más fuerte. Lo mismo en los hoteles y en el propio Hotel King David donde había un control más riguroso de quienes entraban y salían de lo habitual. Lo mismo va a pasar en toda la ciudad de Jerusalén. Les decía, 10.000 efectivos policiales, fuerzas de seguridad en realidad de distinto rango van a estar puestas para garantizar la seguridad de los líderes que participen de este quinto foro mundial... ...que va a comenzar el 23 de enero. Está previsto que Alberto Fernández salga del hotel unos minutos antes de las 12 del mediodía para dirigirse hacia el sur de la ciudad donde está el museo Yad Vashem. Ahí van a ser los actos centrales que van a comenzar a la una y media de la tarde y está previsto que terminen recién para eso de las 5 de la tarde. Todo esto que cuento un poco rápido, este repaso que hacemos es lo que está previsto hasta el momento. Sabemos que Alberto Fernández tiene previstas y pedidas también algunas reuniones bilaterales pero va a permanecer muy poco tiempo aquí en Jerusalén porque la idea es que vuelva a la Argentina vía Roma... ...de la misma forma que va a llegar mañana el próximo 24 de enero con lo cual va a estar aquí solo dos días. Hay que ver entonces si termina logrando esta bilateral que perdió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, también con Emmanuel Macron, presidente de Francia... ...y tenía pedida también una reunión bilateral con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En fin, todas estas son intenciones, hay que ver de sí a sí, se confirman o no. Y también especial atención a lo que haga el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que fue invitado aquí a Jerusalén para participar de este foro mundial del holocausto por el presidente Alberto Fernández. Así que bueno, desde acá vamos a estar siguiendo minuto a minuto y mañana seguramente ya vamos a tener toda la actividad del presidente Alberto Fernández cuando llegue a este total aproximadamente a las 3 de la tarde hora Israel.